Gracias compañero. ¿Qué tal? Buen día, estamos en vivo. ¿Cómo te va? Para Comunicación Popular. Bueno, ¿cómo estás viviendo esta situación? ¿Cómo estás viviendo esta República Argentina en la era Macri? ¿Creías que iba a ser así? ¿Creías que esto iba a suceder? Digo, inflación, fondos monetarios, despidos, deuda. No, sí, sí. Creía. Mirá, yo lo dije, ayer lo recordaba en el programa Maxi Montenegro. Yo en el 2015, cuando estaba campaña electoral, faltaban seis meses para las elecciones, que se hablaba de que teníamos una bomba cambiaria, una bomba financiera. Yo decía que había una bomba social. Quien ganara las elecciones no podía hacer un ajuste ni a los trabajadores ni al conjunto de la sociedad, porque ya la situación de pobreza era preocupante. Y bueno, este gobierno eligió el camino que todos hubiéramos querido que no elija, pero el más coherente con la raíz de sus miembros, y profundizó el ajuste. Y al que tenía un plato de comida en su casa, cuando le quedas el plato de comida, ya no le queda nada. Y bueno, ahora estamos viendo la segunda etapa del ajuste, que indigna por los despedidos, en este caso. Porque detrás de cada persona que tiene trabajo, hay una familia que se derrumba. Pero también indigna por la forma, porque parece que esperaron. Por suerte no ganó Argentina, otro partido. Porque esperaron un triunfo de Argentina para mandar los telegramas. Yo no sé si algunos se salvaron por mucho tiempo, pero si es por eso, me alegro que no le hayamos ganado a Francia. Porque si no hubiera sido 20.000 cada vez que avanzamos. Y bueno, esta es la realidad. La realidad se ve en todos lados. Llegamos al convenio con el Fondo Monetario Internacional, con una situación de ajuste ya insoportable. Y sabemos que el fondo exige más ajuste. Mientras tanto, la Argentina sigue produciendo riqueza, y se la sigue llevando el país. Este es el cuadro. Bueno, hoy estamos con los compañeros de TELAM, para la gente de la solidaridad. Y bueno, cada uno en su espacio, y después más columpadamente, vamos a seguir la lucha. La Argentina sigue produciendo riqueza. Perón decía hace mucho tiempo, que no era tan difícil el tema de la Argentina. Que en general en el país, las mangueras que extraían la riqueza, estaban apuntadas para afuera. Solo bastaba girarlas, y que la riqueza se derramara en el país. Y tenemos que conseguir eso. Ojalá, el año que viene, el gobierno que surja, sea coherente con esto, y sepa que en este país, todos los argentinos merecen vivir dignamente, y hay riqueza como para que puedan vivir dignamente. Usted sabe, primato, que cuando nosotros en el 2015, decíamos que el macrismo iba a hacer esto, que de hecho Daniel Scioli, se lo dijo en el debate presidencial, al ingeniero Macri Blanco Villegas, nos tildaron de que estábamos haciendo la campaña del miedo. Sin embargo, todas y cada una de las situaciones que nosotros pregonábamos que iban a suceder, sucedieron realmente. Macri nos mintió al conjunto de los argentinos. Macri goza de una gobernabilidad que consideramos, creemos y entendemos a esta altura, que es gracias al Partido Judicial y a los medios hegemónicos de comunicación. ¿Usted qué opinión tiene al respecto? No, ¿por qué el Partido Judicial? Ese Partido Judicial es una chicana barata que la han usado en todo momento. No existe el Partido Judicial. No existe el Partido Judicial, como tampoco existe cuando antes los criticaban a la Papa Francisco, los que estaban en el gobierno, y ahora los critican los que están en el gobierno. Yo creo que acá existe una estructura. Yo fui crítico en los últimos años de Cristina. Sí, recuerdo. Porque un gobierno peronista no deja el 30% de pobres. ¿Está claro? ¿Usted, Julio, cree que...? Un gobierno peronista no deja el 30% de pobres. Y esas eran las cifras que daban el observatorio de la UCA, que eran rechazadas por el gobierno entonces, y hoy esa cifra, en los mismos observatorios coherentemente, va marcando lo dramático de la pobreza, y ahora los que dicen que es mentira son los del gobierno de Macri. Entonces, lo que tenemos que decir, yo no quiero entrar a decir si antes o después. No, no, claro. Yo lo que quiero decir es que acá hay que cambiar. Porque si algo, yo que lo apoye al gobierno de Cristina, si algo me duele, es que en los 10 años que más divisas entraron al país, en la historia, no creo que haya entrado tal cantidad de divisas. Y no cambiamos ni la estructura productiva, ni generamos un cuadro de justicia social. Si vos hablás con los movimientos sociales, en confianza, te dicen que ellos iban a pedir trabajo, y le daban planes, que no era lo que iban a pedir. Bueno, hoy estamos en una etapa más dura de todo esto, donde realmente ya no se banca más. Pero bueno, somos democráticos. Va a haber que ganar las elecciones con un gobierno no que diga cosas lindas, sino que las haga. Porque este país tiene todo para que haya justicia social. Tenemos que volver a la raíz de lo que fue el peronismo, donde los mendigos, los pobres, no existían. Todos vivían con dignidad. Después, si alguno tenía más que otro, era cuestión del esfuerzo o de la circunstancia. Pero en este país que produce alimento para 400 millones de habitantes, no podemos tener gente que se muera de hambre y no podemos tener gente sin trabajo. Julio, yo estoy afiliado al Partido Justicialista hace más de 14 años. En mi vida hubiese imaginado ver a Hugo Moyano, al Momo Venegas, inaugurar una estatua de General Perón con un hijo de la oligarquía. En mi vida. Ah, ya se me hizo. Bueno, yo lo digo como peronista. Mauricio Macri, Mauricio Macri era el jefe de gobierno de la ciudad. Tenemos que preguntarle al gobierno de entonces por qué dijo que era un viejo de mierda, Perón, y no hizo la estatua donde estaba previsto que era en Perón al lado donde estaba el helipuerto. Eso tendríamos que contestar. Eso tendríamos que preguntarnos por qué no se hizo. Entonces, yo creo que tenemos que volver a la raíz del peronismo. Totalmente, hay que peronizar. El peronismo es justicia social. Totalmente. No es discurso. El peronismo es justicia social. Decir, bueno, no vamos a volver para atrás. No, pero Julio, digo, yo me pregunto, entre Mauricio Macri Blanco Villegas y Cristina Fernández de Kirchner, en lo personal, me quedo con el país de Cristina Fernández de Kirchner, no es usted. Si Cristina Fernández de Kirchner hubiera hecho un gobierno peronista, no hubiera habido Mauricio Macri. Julio, gracias. De nada. Muy bien, la palabra de Julio Piumato, seguimos. ¿Dónde estamos? En el obelisco. Telam. El obelisco. El obelisco.